Hace seis meses que los pacientes esquizofrénicos que se asisten en los centros de salud del Estado están sin holanzapina. Holanzapina es el ingrediente activo, la molécula de un remedio moderno que fue patentado por los laboratorios Lili, que ya tiene más de una década de patente, que ya ha sido roto como monopolio por algunos países valientes, como Chile, por ejemplo, y que se ha convertido en una pastilla decisiva para el tratamiento de la esquizofrenia. Sin embargo, aquí, Laboratorios Lili tiene tanto poder que va a Indecopy y hace perseguir a los laboratorios que producen ese fármaco a precios muchísimo más bajos, pero muchísimo más bajos que Lili. Tan bajos como esto. Lili, 25 soles una pastilla en algunos casos. Los otros laboratorios, 80 centavos la pastilla. 25 soles contra 80 centavos. Estamos con la química farmacéutica Ruth Terrazas para que nos hable de este asunto y por qué ha sucedido. Es decir, Lili tiene tanto poder en Indecopy como para perseguir a 42 laboratorios diferentes. Sí, tiene ganadas 42 medias cautelares contra 42 distribuidores del genérico del producto Lanzapina. ¿Que se consigue dónde? Se consigue en India, se consigue en Argentina, actualmente muchos países lo producen. ¿Chile también? Chile también. Países como Argentina, Chile, Brasil... Que le han dicho no a Lili. En Colombia tienen registrada la patente de Lili, pero aún así se comercializan los genéricos del mismo producto. Claro, tratándose de un asunto de tanta importancia, ¿no? Para la salud pública. Claro que sí. Porque la OMC el año 2001 dijo que en esos casos más valía la salud que la patente. Más valía la salud que la patente. Si hay un problema de salud pública, los países eran soberanos en decidir si aplicaba una patente o no. ¿Y cómo ha hecho Lili para entrar a Indecopy con esa fuerza, con esa energía y con ese éxito? Sí, es curioso, pero el Perú es el único país que tiene tres patentes del mismo producto, ¿no? De la Lanzapina. A diferencia del resto de países de Sudamérica que tienen una sola patente. Y en muchos casos, cuando se ha tratado de inscribir una segunda patente, han anulado esa patente. El caso de Argentina, ¿no? Lo que pasa acá en Indecopy es que se ve claramente que hay un tema de conflicto de intereses en las cabezas de las personas que están en las áreas que corresponden a todo lo que es propiedad intelectual. Tengo acá el ejemplo de una persona que actualmente es el presidente de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopy, que es el señor Bruno Merchor. Como puede ver, le he traído impreso las páginas web del laboratorio Muñiz, que es el laboratorio que defiende a las grandes transnacionales como Lili y otras que tienen juicios de patentes. El estudio de abogados. El estudio de abogados. No laboratorio, el estudio. El estudio de abogados que defiende a los laboratorios que tienen problemas de patentes. Ya. Como ve, uno de los abogados asociados es el señor Bruno Merchor, quien antiguamente trabajó en la dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopy y que actualmente es el presidente. Es decir, este señor salió de Indecopy, fue a trabajar al estudio Muñiz y actualmente ha regresado como el presidente de la dirección. Y en el estudio Muñiz defendió a Lili. Así es. Al Lili y a otros laboratorios con problemas de patentes. Un conflicto de intereses evidente. Clarísimo. Clarísimo. Estos son las cosas de las que hablaba Lourdes Flores hace unos segundos. Claro, y es por eso que se dan estos casos en los que un producto tiene más de una patente y no... Y los pobres pacientes esquizofrénicos que no pueden pagar la medicina privada están reventados. Así es. Porque seis meses sin tratamiento... Seis meses que no... La única opción que tienen es ir a la farmacia y comprar el producto a 16 soles, que es el precio que está actualmente. Exactamente, exactamente. Y aquí yo tengo... Bueno, he conseguido algunas comparaciones de la balanza de pina, ¿no? Efectivamente, cuando la vende Lili siempre está pues en 24, 24.82, etcétera, etcétera. Es impresionante. La última venta la he hecho a 16 soles, ¿no? Versus 80 centavos que cuesta... Un sol 10, 78 centavos, 80 centavos los laboratorios que son los que hacen los genéricos. Pero fíjense cómo será la corrupción de la policía, ¿eh? Que el Fondo de Salud Personal de la Policía Nacional le ha comprado... Ha comprado Fospoli, ¿no? Le ha comprado a Lili la pastilla. La pastilla que Lili vende a 20, 25, 18, 24 y ya gana muchísimo frente a 80 centavos de los otros. La policía se le ha comprado a 60 soles cada pastilla. Señores, esto es un robo. Aquí están robando, pero robando así, a mano armada, como buenos policías. Claro que sí. Y esto, a ver quién lo ve, ¿no? Porque esto realmente es un escándalo, jugar así con la salud y jugar así con el tráfico de influencias. ¿Algo que me dice? Sí, bueno, saber quién va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Es una pena que estas cosas estén pasando y los afectados sean los pacientes, ¿no? Yo creo que lo que corresponde acá es que Indecopi anule las patentes que de por sí son bastante... Son bastante... Inconsistentes, ¿no? Inconsistentes, ¿no? Que otros países no la han aceptado y que se permita la venta y la competencia que lo que hace más bien es favorecer al paciente, ¿no? Puede conseguir el medicamento a un mejor precio. A un precio accesible. Así es. Ruth Terrazas ha estado con nosotros. Muchas gracias. Regresamos en un minuto. Que me quiera ganar, ay, tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero...